Las mascotas son seres únicos, si tienes una no me vas a poder dejar mentir. Mientras más pasan los años, nos hemos dado cuenta que los animales en general, si cuentan con sentimientos, en ocasiones muestran más que los mismos seres humanos. Como ejemplo de lo que digo, hoy vamos a poder conocer 8 reencuentros emotivos de animales con sus dueños. Es increíble todo el amor que pueden ofrecer las mascotas, eso sí, cuando son tratadas de la forma que se merecen. Como prueba, está el siguiente video. Esta vez sin dudarlo, ni un solo segundo, decidió correr lo más que podía a los brazos de su dueña. Aunque los animales que llegan a mostrar más cariño con los seres humanos, son los perros y los gatos, las aves también pueden hacerlo, pero a su manera. Los monos o chimpancés, son animales muy parecidos a nosotros. Tal vez físicamente no tanto, pero en la forma de pensar o actuar, te pueden llegar a sorprender. Este animal no pudo guardar sus emociones, y como claramente podemos ver, se ve que está profundamente agradecido de que su dueño actual, lo pudiera haber rescatado. Si te preguntaba si los animales carnívoros podían sentir emociones, en el siguiente video está la respuesta. Aunque son animales que apenas verlos se imponen mucho, esta mujer pudo encontrarle su punto débil, y demostrar lo cariñosos que pueden llegar a ser. Una de las razones por las cuales estos reyes de la selva la quieren mucho, es porque esta mujer fue la encargada de criarlos desde pequeños. Valentín Brunner, el nombre de la persona que estamos viendo en pantalla, fue el responsable desde el año 2010 a cuidar a esta felina, y así es como reacciona el animal cuando Valentín le abrió la puerta para poder estar con ella. El siguiente video es uno de los más increíbles a mi parecer, no por el animal que es, sino por la forma en que reacciona al ver después de unas semanas a su dueño. Los perros son seres vivos que en ocasiones demuestran más amor que los mismos seres humanos. Tal vez supongamos que los únicos animales que no cuentan con emociones, son los leones. No se puede discutir lo agresivos que pueden llegar a ser con su espacio, y aún más cuando tienen mucha hambre. Pero Deans Scheiner, demostró como cuidando y estudiando a los leones, es como él pudo hacerse amigo de este increíble animal. Como podemos ver, hasta los canguros pueden demostrar emociones. Es sorprendente el pensar como un animal como el canguro, pueden ser tan cariñosos con su dueño. Volviendo a animales que son muy comunes en muchos hogares, aquí podemos ver como este cachorro, salió rápidamente de su casa para así poder recibir a su dueña. Tal fue la alegría de este animal que empezó a hacer sonidos, que personalmente no sabía que podía ser un perro. Comúnmente se cree que los animales no sienten, pero suponemos que con los videos que acabamos de ver, las personas que creían esto, pueden cambiar un poco de parecer. Recuerda que no porque un león no atacara a un ser humano, en alguno de estos videos, vas a ir a abrazar al primer león que te encuentres. Si decides hacer esto, lo probable que va a suceder, es que vas a provocar que este animal te ataque. Yo soy Mr. Sabías, y esperamos poder verte en un próximo video.